Hola, soy Carolina Araujo, bienvenidos a este espacio de la Federación Nacional de Departamentos. Aquí toda la información que usted necesita saber sobre nuestras regiones, se las contamos aquí en FND Noticias. Bienvenidos. En Montpós, al sur del departamento de Bolívar, la FND convocó a los gobernadores del Caribe, al Departamento Nacional de Planeación y a la Comisión de Ordenamiento Territorial, quienes trataron temas de interés común para la región. La integración regional, la misión de descentralización y eléctrica Caribe son algunos de los temas que se abordaron en el encuentro. Se abordaron temas de vital importancia, como lo es los pactos territoriales, que indudablemente son los que consignan las grandes inversiones que se van a realizar en cada uno de los departamentos y en cada uno bajo el contexto de región. Así como también se abordó el tema de la misión de descentralización, que ahora nos ocupa el tema de la reglamentación de la misma. También se abordaron temas de especial relevancia, como fue el tema deléctrica Caribe, que hoy por hoy existe una preocupación por parte de los gobernadores del Caribe colombiano, en virtud de una demanda de inconstitucionalidad que cursa en la Corte Constitucional. De manera que la jornada fue fructífera, fue provechosa y ahora determinamos con la saliente y el entrante director nacional de planeación una carta de navegación para seguir avanzando en el progreso de nuestras regiones. Durante el encuentro en Montpós, los gobernadores, el director ejecutivo de la FND y algunos congresistas de la región presentaron al gobierno nacional el documento de intención para unificar esfuerzos en la construcción del Pacto Territorial del Caribe. El transporte a través del canal del dique y la sostenibilidad ambiental para el mantenimiento de la ciénaga son proyectos que hacen parte del pacto. La saliente directora del DNF, Gloria Alonso, manifestó que la entidad espera que el Pacto Caribe se deje firmado en octubre, justo antes de que finalice el periodo de los actuales gobernadores y se integren los cuatro ejes asignados en el Plan Nacional de Desarrollo. Lo que se hace en el pacto es priorizar cuáles son las inversiones que requiere la región, ya estaban en el Plan de Desarrollo de esas, con cuáles vamos a avanzar más rápidamente, a qué le vamos a poner recursos. Creo que ya los diagnósticos se acabaron, ahora lo que hay que hacer es ejecutar y eso es lo que vinimos a hacer acá, a ponernos de acuerdo para que avancemos más rápidamente, para que los ciudadanos vean que hay presencia de Estado en todo el país, en particular en la región Caribe. Por su parte, Luis Rodríguez, director designado del DNP, enfatizó que la entidad seguirá a disposición de la región y los gobernadores, para continuar con el apoyo a las iniciativas de descentralización. Un reconocimiento a la Federación de Departamentos, a todos los gobernadores del Caribe, quienes desde la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, plantearon medidas puntuales, artículos específicos que permiten avanzar para tener un país con más equidad, con más emprendimiento y con más legalidad. En Cúcuta tuvo lugar el primer foro Encuentro por la Legalidad Todos contra el Contrabando, organizado por la FND con expertos invitados nacionales e internacionales. A lo largo del foro se plantearon acciones conjuntas para combatir el comercio ilegal de cigarrillos. Es una oportunidad excelente para poderle ofrecer al país un panorama claro, sincero, concreto, de qué es lo que está sucediendo en materia de contrabando de cigarrillos en el país. Analizar desde diferentes puntos de vista, desde el sector público, desde el sector privado, desde las diferentes instancias involucradas, cuáles son las líneas de acción a seguir. Y por supuesto consolidar ese compromiso desde las diferentes instancias también para obtener y seguir obteniendo resultados positivos en este frente. La gobernadora encargada de Norte de Santander señaló que la situación de la frontera ha incrementado los índices de informalidad en la zona. Le damos un agradecimiento en especial a la Federación Nacional de Departamentos en tenernos en cuenta en ser el primero en realizar el foro a la legalidad. Para nosotros es muy importante que conozcan del apoyo que tenemos desde la Federación acá en Norte de Santander a todos los ciudadanos. Enseñarnos una cultura desde niños hasta adultos en apoyar la legalidad porque es una inversión, unos recursos que se pueden recaudar en el Departamento Norte de Santander en beneficio de la educación, en la salud, en la recreación y en todos los sectores que podamos llegar en beneficio a ellos. Este foro de la ciudad de Cúcuta es el primero. También se llevarán a cabo en Pasto y Río Hacha. Vamos a visitar el municipio de Pasto el próximo 16 de septiembre. Asimismo iremos a la frontera en la ciudad de Río Hacha el próximo 18 de septiembre, donde invitamos a todas las fuerzas vivas de las distintas regiones del país para que participen de estos foros por la legalidad. Hay que seguir reforzando los esquemas en lo táctico, en lo estratégico, en lo financiero. Hay que seguir combatiendo, por supuesto, este mal. Pero también hay un mensaje muy importante para las autoridades, para los responsables de la política económica en términos de propiciar reformas o incrementos en materia de impuestos de manera gradual que coayuven precisamente con este esfuerzo que está haciendo el resto del país en materia anticontrabando. La FND se unió a la campaña Lidera la Vida. La iniciativa, promovida por diferentes organizaciones y liderada por el procurador Fernando Carrillo, llegó a la ciudad de Medellín. Y allí el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, ratificó el firme compromiso de los 32 gobernadores con la protección de la vida de los líderes sociales. Y así llegamos al final de esta emisión de FND Noticias. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter, estamos como arroba FND Col, en Facebook, Federación Nacional de Departamentos, en YouTube, FND Colombia Oficial. No se olviden suscribirse y activar las notificaciones. Soy Karolina Araújo y nos vemos en una próxima edición. ¡Gracias!